El proyecto presidencial del agua para el municipio Freites continúa su rotundo avance y es que luego de la activación de los tanques elevados en el casco central y las marvinas de Cantaura, ahora se instalará un tercer tanque con capacidad para 125 mil litros que beneficiará a los habitantes del sector Granadillo y vendrá a completar el suministro de agua a este populoso sector de la mano del proyecto de agua presidencial aprobado por el presidente obrero Nicolás Maduro. Bueno, aquí están ya ejecutando, presidente, de los 2.500 millones para la ejecución de los otros 2.500 millones. Ya llegó el primer tanque al municipio y viene para el Granadillo. Este va a ser levantado y al lado del tanque, presidente, va a ir también un pozo de agua que ya tenemos la coordenada para montar el tanque y meterle agua y pegar este tanque a la red del Granadillo para que más nunca tengan problema de agua. La segunda fase del Granadillo es arreglar la red interna de agua, ya funcionando el tanque y fiesta el afasto para dejar este barrio consolidado. Con Daniel Aro, Freite sigue creciendo.